¿Qué tal? Y durante el turno del enemigo, sus aliados recibirán daño por el uso de la habilidad del enemigo o después de que se use una habilidad. ¿A qué se refiere con esto? Muy bien. Al comienzo de la batalla te das 3 bonus del purgatorio. Si el enemigo te ataca 3 veces, se van eliminando cada uno. Si te atacan una vez, se va eliminando un bonus del purgatorio. Y si tú utilizas una habilidad con el Melidas, se va eliminando un bonus del purgatorio. ¿Qué es lo que pasa cuando se eliminan los 3? Cuando se eliminan los 3 bonus del purgatorio, automáticamente te eliminas las 3 ventajas del Melidas y además te darás un aumento de un 50% de estadísticas ofensivas del Melidas. Ahora sí, un 50% de estadísticas. Pero ojo, cuando tienes una habilidad con ese bonus, automáticamente se va a eliminar. O sea, solamente podrás utilizar una habilidad con ese bonus de un 50% de estadísticas ofensivas. Cuando se elimine ese bonus, nuevamente vas a tener 3 bonus del purgatorio. O sea, va a ser un repeating. O sea, se repite todo el rato, ¿vale? Tienes el bonus, se elimina, tienes de nuevo 3 bonus del purgatorio. Se van esos 3 bonus del purgatorio. De nuevo tienes un 50% de estadísticas ofensivas. Así que bueno, la verdad es que está bastante bien. Y además, durante 2 turnos, los enemigos que no usaron habilidades durante su turno, se verán reducidos su indicador de movimiento especial en 1 al final del turno. Al atacar a un enemigo con desventajas, aumentará su daño en un 40%. O sea, la pasilla de Melidas contaría completamente al equipo ulti-rush. ¿Por qué? Porque si el equipo ulti-rush no carga, no tira ninguna habilidad, que es lo más lógico, ¿vale? Porque mayormente el equipo ulti-rush, mayormente, literalmente nunca tira una habilidad. Solamente depende de su ultime. Si no tira ninguna habilidad, automáticamente le va a meter un efecto de disolverse, podría decir, ¿vale? Así que bueno, la verdad es que está muy fuerte, sinceramente, y está muy bien, ¿vale? Me encanta, me encanta. Me encanta esa mecánica porque contaría muy bien a los equipos ulti-rush. Y además, los bonus del purgatorio lo que hace es que reduce el daño un 20% recibido por los aliados de los demonios. Así que bueno, aunque la pasilla, al parecer, funciona igualmente sin demonios. O sea, el bonus del purgatorio solamente beneficiaría a un equipo, por ejemplo, del propio Meliodas, si lo llevaras con Ludo, Cielo o Counterverde, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Con lo típico. Vale, su primera habilidad lo que hace es que inflige un daño feroz equivalente al 500% del ataque a un solo enemigo. Por cada golpe de furia, un daño adicional por HP de los HP restantes. O sea, literalmente pega cuanta menos vida tenga, al parecer, ¿vale? Y además, aumenta la perforación por 2. Así que bueno, una perforación por 2 es casi similar al efecto de perforación que tenemos, ¿vale? Que es un triple, pero solamente un por 2 el aumento de la tasa de perforación. Y además, su segunda habilidad es en área, ¿vale? Por si acaso, la primera habilidad es Seeker Target, ¿vale? La segunda habilidad es en área, que lo que hace es que inflige daño cortante igual al 300% del ataque hacia todos los enemigos. Además, reducción de daño adicional equivalente al 50% de la tasa de penetración, o sea, tasa de perforación. O sea, aumenta más su daño en base al 50% de la tasa de perforación. Su última, su última es lo que hace es que inflige daño de explosión mágica equivalente al 750% del ataque hacia todos los enemigos. Y reduce el daño recibido durante 2 turnos. Ojo, esto estando 6 de 6, ¿por qué? Porque estando 1 de 6, simplemente será durante 1 turno, ¿vale? Y además, la explosión mágica anula un 60% la resistencia crítica del enemigo y un 120% la defensa crítica del enemigo. La verdad es que está muy bien y encima es sin área, ¿vale? Por si acaso, la última es sin área. Y bueno, en tema de banner tenemos lo siguiente, ¿vale? Este banner ha sido por las votaciones, ¿vale? Así que nada, tenemos aquí el nuevo Meliodas, Meliodas Claydor, Starossa, Eliluz, Marlin Festival y Diana Festival y demás personajes, ¿vale? Y aquí tenemos una cosita interesante, ¿vale? Aparte de eso, que bueno, 300 diamantes, entras un SSR automáticamente, 600 también. Y 900 tienes al nuevo Meliodas. Ojo, no hay para escoger, ¿vale? Solamente al nuevo Meliodas, ¿vale? Igualito que el Scanner Ultimate. No sé por qué hicieron esto, pero bueno, así va la cosa. Vale, el tema es lo siguiente y es que parece hay tickets especiales, los cuales, los tickets especiales son de paga, por si acaso, ¿vale? Es lógico, ¿vale? Son de paga. Los tickets especiales, al parecer, te dan una cierta probabilidad de aparición de los personajes SSR aumentada en un 6%. O sea, literalmente te da un bonus, ¿o ya era? Y además, aumenta la probabilidad de salirte el nuevo Meliodas a un 0.3750%. Es cierto que no es tanta diferencia al banner de los diamantitos normalitos. ¿Por qué? Porque solamente es un aumento de un 125, la verdad. O sea, por ahí, ¿vale? O sea, no es para tanto, sinceramente. Pero igualmente, sigue siendo un aumento de probabilidad. Y encima, es un aumento de un 6%, que el 6% sí se nota, la verdad. Se nota muchísimo. Pero también veremos lo que hace el nuevo Meliodas en la demostración que, bueno, ha mostrado en el directo, ¿vale? Así que nada. Aquí, literalmente, lo están probando con equipo full demonios, que posiblemente sea el nuevo meta, ¿vale? Posiblemente es el equipo más fuerte. ¿Por qué? Porque, bueno, Meliodas es demonio. Estarosa también. Encima, Estarosa tiene su pasiva, que también es buenísima. Y Setless Nebula, pues, para aumentar estéticas ofensivas. Ahí está mismo con el equipo contra el Escanor, Marlin Festival y Diane Festival. Evidentemente, ese equipo no es el mejor equipo con Escanor, sinceramente. No es el mejor equipo. Pero bueno, lo llevan ya para demostrar, ¿vale? Más que nada, ¿vale? Así que nada. Como pueden ver, aquí, literalmente, tiene tres atributos de purgatorio. Yo, sinceramente, el nuevo Meliodas. Y como pueden ver, el Escanor le va a atacar y automáticamente se va a eliminar un buffo del purgatorio. Como pueden ver, se elimina uno. Ataca en área. Ojo, simplemente tienen que atacar al nuevo Meliodas, ¿vale? Simplemente por eso. Atacan tres veces al nuevo Meliodas, simplemente, pues, para ver la demostración. Tercera vez y se da un bonus. Y como pueden ver, se elimina las desventajas y al mismo tiempo se da un bonus de un 50% de estadísticas ofensivas. Un 50%. Pueden ver ese ataque tan absurdo que tiene, o sea. Es una malta locura, sinceramente, es una malta locura. Y recordemos que ese bonus solamente funciona durante una habilidad. Solamente funciona una vez, ¿vale? Así que nada. Ataca secretaje. Y como pueden ver, mata de un golpe a un Escanor. Que bueno. A este punto del juego ya es tipicazo. Aquí ataca en área. Que bueno. El ataque en área no era tan espectacular. O sea, si no hizo tanto daño, como pueden ver. Y como pueden ver, literalmente, cuando tiró la cartita secretaje, se eliminó automáticamente el bonus. Comenzó de nuevo con tres bonus del purgatorio. Y cuando tiró la segunda habilidad en área, también se eliminó un bonus del purgatorio. O sea, se va repitiendo, ¿vale? Se va repitiendo todo el rato. Aquí se pone, literalmente, una posturita. Aquí ataca en el infecio. Que bueno. Bueno, sinceramente, el pata que lleva a Escanor. Tampoco que la está jugando muy bien. Pero bueno. Simplemente, pues, para demostrar lo que hace el nuevo Meliodas, ¿vale? Así que nada. Aquí ataca otra vez en área. Y como pueden ver, de nuevo tiene el bonus. Aquí, así que el truco sería simplemente matar al nuevo Meliodas de un golpe, sinceramente. O sea, ese sería el truco, sinceramente. Matar al nuevo Meliodas. Creo que el nuevo Meliodas se va a llevar con Arbus, sinceramente. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué? Porque ataque ya tiene. Ataque ya tiene. Así que creo que sería un poco ridículo, sinceramente, llevar a, no sé, a un Saria, por ejemplo. ¿Sería más daño? Sí, sería más daño. Como pueden ver, 600.000. Ese ataque sí dio muchísimo daño. ¿Por qué? Porque tenía el bonus de aumento del 50%. Así que está bastante bien. Pero bueno. Seguramente la gente lo lleve con Arbus. Aunque bueno. Si llevan a Arbus con Meliodas. El Starosa será de papel. Lo matan un golpe también. Pero bueno. Igualmente, creo que Meliodas es independiente de la pasiva del Starosa, sinceramente. O sea, es un bonus el Starosa. Sí, pero como podían ver, literalmente el Meliodas reventaba sin la pasiva de Starosa, sin la pasiva de invasión. Así que el Starosa solamente es un bonus, ¿vale? Así que posiblemente la gente lo lleve con Arbus. Simplemente pues para que aguante, para que ya cuando el ataque tres veces se da el bonus 50% y reviente a todo el equipo, sinceramente. Así que está bien. Así que está bastante bien. Quizás este equipo no sea el mejor. Quizás este equipo no sea el mejor con el nuevo Meliodas. Ya te lo aseguro. Quizás no sea el mejor equipo. Pero es uno de los mejores, posiblemente. Es uno de los mejores. Encima, es que lo que va a hacer este nuevo Meliodas, sinceramente. Lo que va a hacer este nuevo Meliodas va a ser una maldita locura. Aquí justamente va a aclarar su última de Meliodas pues para ver lo que hará, sinceramente. Y aquí justamente atacará dos veces pues para que dé el aumento 50%. Sinceramente lo están probando para ver lo que hace, ¿vale? Para que la gente vea lo que hace este nuevo Meliodas de por sí. Como pueden ver, literalmente eso sí, sus animaciones están muy chulas, la verdad. Sus animaciones están muy buenas. Aquí, sinceramente, va a atacar en área. Una atacar en área que hace como un millón ochocientos mil. Que bueno, después de ver del show que es de este canal cuando vino a la versión JP. La verdad es que se queda un poquito corto de daño, ¿eh? Porque creo que el escanor hizo más. Hizo como tres millones de un golpe, sinceramente. Así que nada, hasta aquí quedaba la demostración que hemos dado en el directo, ¿vale? Así que nada, aquí tienen el banner, el nuevo personaje que está sinceramente rotísimo. Creo que el único counter sería no atacarlo. Dirás, no lo ataques. Sí, pero recordemos que si no atacamos, el Meliodas nos va a meter un efecto de disolver. Así que tampoco es que no atacar, tampoco que sea la mejor opción. Ojo, sería la mejor opción que no atacases si tú fueras un equipo el cual no le importe cargar su ultimate. Pero si eres un equipo que depende un poquito demasiado del nivel de tu ultimate. Ahí sí, la verdad es que el nuevo Meliodas te puede complicar bastante las cositas, la verdad. Así que nada, demás cosas. O sea, el capítulo 25.5 cuando van depurcatorios, se echa de matlazos al nuevo rey demonio y demás cosas. Nuevas skins de Meliodas que, bueno, era lo típico. Y aquí tenemos la tienda festival, ¿vale? La tienda festival que aquí tenemos a Lost, Ben, Elidiosa, Quinalitas y demás, ¿vale? Por ejemplo, Estarosa, Kyuza, Lutomarket. Recordemos que necesitamos tres monedas festivales para obtener un dupe de estos personajes. O para obtenerlo ya en una vez, ¿vale? Y aquí tenemos nuevas reikias de los personajes, ¿vale? Por ejemplo, Nanashi, Tonal Verde y Tonal Roja, ¿vale? Así que nada, voy a mostrar lo que hace. Bueno, voy a leer lo que hace porque está en Takataka y no tiene muchísimo lo que dice ahí. Así que nada, la reikia de Nanashi lo que hace es que aumenta las estadísticas básicas de los aliados de raza desconocidas en un 30% y además aumenta las estadísticas relacionadas con la defensa de los aliados con dos o menos habilidades al comienzo de su turno en un 20% durante un turno. O sea, ¿qué es lo que pasa? Es prácticamente la pasiva de Nanashi, simplemente que, bueno, en vez de dar un 20% de resistencia atlítica, defensa atlítica y demás cosas, dará un aumento de un 30% de estadísticas básicas y también de un 20% de estadísticas defensivas a las razas desconocidas, ¿vale? Si es que tienen dos cartas o menos, ¿vale? O sea, la verdad es que está muy fuerte, sobre todo al comienzo de la batalla. ¿Por qué? Porque, bueno, al comienzo de la batalla posiblemente tengas dos cartitas, por ejemplo, no sé, de Kina, Berlin Festival y posiblemente Revientes. Y encima te da aguante, o sea, la verdad es que está bastante bien. Y por fin, reikia de Tonar, ¿vale? Por fin reikia de Tonar, que la Tonar Verde, para reikia de Tonar Verde no sirve, ¿vale? Para Tonar Verde no sirve, solamente funciona para Tonar Roja, ¿vale? Lo que hace es que aumenta el indicador de movimiento especial de todos los aliados en uno y aumenta las habilidades relacionadas con HP de todos los aliados en un 10% hasta 4 veces cuando usas una habilidad en la batalla entre Skull y Hattie, ¿vale? O sea, aumenta las estadísticas de HP hasta un 40%, que es lo mejor, sinceramente. O sea, esta reikia de por sí de Tonar es obligatoria, ¿por qué? Porque un 40%, man, es que es lo que le faltaba a Tonar, porque Tonar ya daba daño. Tonar ya daba un bonus de ataque de daño, ya era más que suficiente, pero lo que faltaba era el aguante, porque no aguantabas tanto, la verdad. Tenías que llevar sí o sí a Skydy, Brunilda, Elizabeth, o llevar al equipo de paciencia, pues, para que no te hagan daño. Pero ahora con esto, la verdad es que no te importa si te ataques, sinceramente. ¿Por qué? Porque tendrás un 40% de robo de vida, que un 40% ya es más que suficiente, pues, para curarte toda la vida, ya es más que suficiente. Así que, esta reikia de por sí ya creo que hará un poco farmea de los lobos, sinceramente. ¿Por qué? Porque encima te rellena un orbe, que recordemos que lo más jodido de los lobos es que, si no tienes 5 orbes, posiblemente te congere al personaje, ¿vale? No sé, Frey o Kinalotas, por ejemplo, ¿vale? Ahora con Tornar podrás rellenar un orbe de los aliados, por lo tanto tendrán justamente todo el rato la última, todo el rato inmunidad a la congelación. Así que, está muy bien, la verdad. Otra cosa que está, sinceramente, para mí, muy mal, es esta cosita de la nueva constelación, ¿vale? Y es que, al parecer, tendremos nuevas piedritas las cuales podremos cambiar las estadísticas básicas de las runas, de las runas flandes, por ejemplo, del ataque, de la defensa y de la vida, ¿vale? Dirás, podremos cambiar, por lo tanto tendremos más estadísticas, ¿verdad? Es cierto, pero esta cosa recién lo tienes al completar la constelación de la pereza. Dirás, ¿cuál es la constelación de la pereza? Es la siguiente, y es la cuarta constelación, ¿vale? La cuarta constelación, mucha gente no lo tiene, ¿vale? Obviamente, mucha gente, no, diría una pequeña porción de la gente sí lo tiene de la cuarta constelación, Pero, mayormente, la gente no lo tiene, sinceramente, así que, de por sí, es algo que, demasiado whale, ¿por qué? Porque recién se desbloquea a la cuarta constelación, ¿vale? Recién se desbloquea. Así que, bueno, un bonus para los whales, por ejemplo, en Silva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no, creo, mucha gente seguramente no tiene, ya justo tiene 20% de la cuarta constelación, o ni siquiera ha llegado a la cuarta constelación, ¿vale? O posiblemente esté, apenitas, apenitas, de completar la cuarta constelación, ¿vale? Bien, estas piedritas moradas de por aquí, por ejemplo, se reinician cada semana, ¿vale? Te dan un total de 3 piedritas moraditas. Estas otras piedritas de por aquí, que son como fragmentos, ¿vale? Se consiguen en una nueva torre de reloj, ¿vale? O sea, utilizas un nuevo reloj y podrás farmear este material, ¿vale? Así que, bueno, igualmente no recomiendo hacerlo, porque hasta que tengas la cuarta constelación, literalmente no te sirve, ¿vale? No te sirve. Y además, una cosita adicional, un poquito para los ya megalodones, de por sí, ballenas, pero tremendas, es que al completar la constelación de la gula, la cantidad máxima de piedritas de cristal, se reinician cada semana y aumentarán a 6. O sea, en vez de ser 3, que era el máximo al completar la cuarta constelación, ahora podrás obtener 6. La verdad es que la constelación de la gula, ¿eh? Constelación de la gula, que es la quinta, literalmente es lo que nadie tiene, es lo que nadie tiene ahorita mismo, sinceramente, ni siquiera lo que Yansha, la cuenta que grabó a veces el video, literalmente ni siquiera tiene la quinta constelación, o sea, imagínense hasta cuándo, hasta cuándo la gente podrá beneficiarse de la quinta constelación, o sea. Bueno, son cositas desnambrables, ¿vale? Son cositas desnambrables. Quizá lo cambien, no sé si lo van a cambiar, ¿vale? Pero por mientras es así, ¿vale? Por mientras es así, que bueno, tendrás un bonus que podrás cambiar las básicas de las runas de fuerza, velocidad y de vida, al tener, por ejemplo, piedritas, ¿vale? Y también 300 piedritas de por aquí. Así que bueno, es un bonus, ¿vale? Es un bonus que podrás tener un aumento de estadísticas. Vale, siguientes cositas. Pads de paga, bueno, cositas de whales. Aquí podemos ver los tickets, ¿vale? Que dije anteriormente que, bueno, se beneficiaban aquí un poquito los whales, ¿vale? Aquí se beneficiaban un poquito los whales con el tema de los tickets. Pero bueno, son de paga, como dije antes. Aquí nuevas cositas de vida, por ejemplo, este, al parecer, la batalla simultánea de las bestias de muñecas de Belmos y bestias originales ya serán permanentes. Además, se aumenta el almacén. De más cosas, se aumenta, por ejemplo, se aumenta, por ejemplo, las 20 puntos de constelaciones que tenías al aquelipersonax. O sea, cuando tenías un nuevo personaje, obtenías 20 puntitos de constelaciones. Ahora podrás obtener hasta 30 puntos de constelación. Y también de más cosas. En el tema de CC de bots, ¿por qué? Porque al parecer va a haber un aumento de no solo HP, porque recordemos que al llegar a 8 millones, tendremos un aumento de un 13% de HP máximo. Si no, también tendremos un aumento de defensa y también de ataque. Por ejemplo, al llegar a 4 millones 500 mil, que es esta cosita que parece que es como 450, pero es 4 millones 500 mil, solamente que, bueno, es tanta que ataca, tendremos un aumento de defensa de 1%. Al llegar, por ejemplo, a 8 millones, será un aumento de un 3.5% de defensa. Al, por ejemplo, llegar a 17 millones, tendremos un aumento de ataque de 3%. Aumento de defensa de un 8% y un aumento de HP de un 15%. La verdad es que, a ver, no sé quién llegará a 17 millones, porque ahorita mismo el CC máximo de global, por ejemplo, es de 14 millones. Así que llegar a 17 millones está bien complicado, pero para tener el aumento de ataque de 100, tendrás que llegar a 13 millones de bots para tener 1% de ataque. Así que, bueno, para la gente, vuelve, ¿vale? Para la gente, nada más vuelve, ¿vale? Pero, bueno, por ejemplo, para mí, voy a tener un aumento de un 3.5% de defensa, ¿vale? Así que, bueno, 3.5% de defensa para Tarmiel, no sé, para Tarmiel, posiblemente le sirva. Demas cosas. Eventos de cartitas, ¿vale? Métate cartitas que, bueno, como el anterior año, que podrías abrir una cartita. Tendrías la suerte de tocar, por ejemplo, un diamante o una moneda super away, que hay 3 diamantes o 5 diamantes. Valen suerte, vale más que nada suerte. Y aquí tenemos un nuevo login especial de 30 días que prácticamente, bueno, 28 días diré, que nos darán en total 300 diamantes. Así que, bueno, 300 diamantes regalados. Está bueno, la verdad, está bueno. O demás cosas. Misiones, una multitlatis. Por ejemplo, estos tickets por aquí son diferentes a los tickets que tenemos de por aquí, ¿vale? No son iguales, ¿vale? Son tickets normalitos, ¿vale? Esos tickets son especiales. Bueno, al completar las misiones, nos darán 10 diamantitos, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, nueva ruleta del bingo. Bueno, lo típico, nuevas misiones. Por ejemplo, aquí podemos obtener al nuevo Meliudas Verde, ¿vale? Bueno, nuevo Meliudas, bueno, en Meliudas Verde. Que es curioso, porque la gente lo votó porque está en el banner mismo. La gente lo votó porque es un personaje exclusivo. Y al parecer, Nelmarve nos cagó porque lo ha regalado, literalmente. Lo ha regalado, así que, bueno. Cositas Nelmarve, cositas Nelmarve. Voces especiales, por ejemplo, el ciervo, el pikacho, el mando de Galant, creo que era así, o no me acuerdo muy bien, pero era algo relacionado a Galant, ¿vale? Pero no me acuerdo muy bien qué era. Por ejemplo, aquí, al completar 16 veces esos bosses, nos darán el nuevo traje de Meliudas que, bueno, servirá para todos los Meliudas del juego, ¿vale? Servirá para absolutamente todos los Meliudas. Y también para el nuevo Meliudas que ha salido. Aquí tenemos demás cosas. La tienda especial del mismo boss. Aquí hay una tienda, bueno, un evento especial de cartitas en las cuales, bueno, podrás obtener tus... las cartas de las cuales no las has conseguido por el tema de los eventos, ¿vale? No sé, por tiempo no las has conseguido. Bueno, lo podrás obtener con estas perlitas de poder aquí que se consiguen en los demás eventos, por ejemplo, ¿vale? Así que está bastante bien, está bastante bien. Demás cosas, bueno, misiones, eventitos, aquí tenemos el tema del gasto de diamantes. Por ejemplo, si gastas 90 diamantes, te dará 30 perlitas de mejora de ataque, HP, conjunto y demás cosas. Así que, bueno, simplemente para el tema de gastar diamantes. Y lo más especial de todos, descuento de skins, ¿vale? Por fin ha venido el descuento de skins, ¿vale? En vez de ser 30 diamantes, una skin UR, va a ser 20 diamantes. Así que, bueno, la gente... a borrar, ¿vale? a borrar simplemente, ¿vale? Aquí tenemos también regreso de skins, por ejemplo, de Escanor, Meliodas Losbe, Escanor Tawán, Banda Procatorio, Meliodas Losbe, en Sol, así que, bueno, Sol así también me viene muy bien, sinceramente. Meliodas Claydor, Dianne Fe, Siva y demás cosas, ¿vale? El descuento de skins, sinceramente, es lo mejor, ¿vale? Es de las mejores cosas que ha salido en la nueva utilización. Y, bueno, otra cosita más, el tema de una especie de ruleta, una especie de bingo, en el cual, bueno, un ticket especial podrás obtener la posibilidad de obtener mil diamantes, por ejemplo, 20 oportunidades, bueno, 20 personas que pueden obtener mil diamantes, ¿vale? Aquí es suerte, ¿vale? Y, por si acaso, esta cosa solamente se puede hacer en la versión móvil o la versión de Bloodstats, por ejemplo, una versión de emulador. En la versión de PC no se puede, ¿vale? En la versión de PC no se puede. Tiene el intercambio del King, un nuevo Aterfato, que creo que ese Aterfato ya estaba antes, no sé por qué está ahí, sinceramente, demás cositas de evento de Merlin, este ticket especial, en los cuales podrás obtener un 5% de probabilidad de tener 25 diamantitos, evento de donación de aldea, lo típico, y evento de batalla. Y nada más, sinceramente, una utilización bastante bien, unas cositas están muy bien de por sí, por ejemplo, el tema del descuento de skins está muy bien, pero otras cositas las cuales no me gustan tanto, sinceramente, el tema de la constelación, porque bueno, ahí los güeyes, ¡fuck! ¿Qué abuso van a hacer? ¿Qué abuso van a hacer? Porque la cuarta constelación sí la pueden tener, ¿vale? Hay mucha gente que también la tiene la cuarta constelación, pero la quinta constelación eso nadie la tiene, ¿vale? Por mientras, ¿vale? Por mientras, según lo que tengo entendido, no mucha gente, creo que nadie, tiene la quinta constelación. Así que, bueno gente, este ha sido el video de la utilización. Si les gustó el video, denle un like y suscríbanse que apoya muchísimo al canal. Y nada, hablamos.